¿Qué es la persona que crepó y una persona que saludó? Muy contenta con la campaña que hemos podido realizar y sobre todo con el tremendo equipo que hemos logrado conformar con el alcalde Zabat, con el diputado Roberto del Mastro, con los dos exgobernadores, tanto Eduardo Huel como Alejandro Acuña, con mucha gente de Renovación Nacional y también con mucha gente independiente. Una campaña que ha logrado formar un equipo que podemos decir es la Alianza por Chile de la región de Los Ríos. Así que contenta como exministra del presidente Piñera de haber logrado conformar este tremendo equipo para trabajar por la región de Los Ríos. ¿Nos imaginamos? ¿Espera un resultado positivo? ¿De ser así de aquí a la noche? ¿Espera un posible apoyo, una herencia de Fernando Chul, que fue su compañero? Bueno, cada uno tiene que... Yo creo que aquí lo importante es que espero que pasemos a la segunda vuelta y que en esa segunda vuelta todos vamos a trabajar, estoy segura, todos vamos a trabajar juntos por un triunfo de él y Matei. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que se utila, se usa en nuestra alianza política. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto.